Hola, hola. Hola amigos, bienvenidos aquí a Dibujos para Tacos de Michael Mendoza. Como tengo tiempo ahorita para dibujar, quiero hacer unos dibujos, unos cuantos dibujos y después retirarme. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí ya en el directo? ¿Quién está? Por favor, denle like. Alejo, hola. Alejo, nos sale un número 3, no sé qué será ese número 3. Hola, gracias por estar aquí. ¿Qué les parece si hacemos dibujos con referencia? Alexander Choes del Hola, Goss, manda dos gut, dos manitos arriba. Santiago 5646 dice hola, hola, gracias por estar aquí. Hola, saludos bro, saludos, Baltasar Torres 957. ¿Quién más está aquí? Vamos a comenzar a dibujar unos dibujos random. Unos dibujos random, random, muy random. A ver, a ver, a ver, ¿quién más está aquí? Jesus XD, hola, gracias por estar aquí. ¿A quién dibujamos? Vamos a hacer dibujos súper rápidos. No vamos a dedicarles tanto tiempo a estos dibujos de ahorita, sino que vamos a hacer bien rápidos. Entonces, ¿a quién le gustaría que dibuje de los Saiyajins? Recuerden que de los Saiyajins yo me sé cómo son de memoria. En cambio, ya si me piden otros personajes como Cell, Wiss, Bills, eso sí tengo que utilizar referencia. Pero en cuanto a los Saiyajins sí los puedo hacer. De memoria, como no tengo referencias ahorita, sí, no tengo referencias, entonces puros Saiyajins vamos a dibujar. Trunks del futuro. Transformado o sin transformar el Trunks del futuro. Alejo. Al directo, Iker Ceballos. Nos dice Trunks del futuro Alejo, pero ¿cuál? ¿Cuál Trunks? Transformado. ¿Transformado en qué fase? ¿Qué Super Saiyajin? Aquí es de esta página de puros panar. Gohan Super Saiyajin 2. Después, después del Trunks que nos pidió Alejo. Después viene el Gohan Super Saiyajin 2 de Baltasar Torres. Super Saiyajin Rey. ¿Cuál es? Me invito a propio personaje a Raon Ball. Sí me gustaría, pero ahorita no tengo ideas. Erika Day se ha unido. ¿Cuál es el Trunks Super Saiyajin Rey? Ese no lo conozco. Ese no lo conozco. Me invito a propio personaje. ¿Quién más? ¿Quién más se conecta? La fase de Super. ¿Cuál es la que está? ¿Cuál es esa fase? La que está... La que tiene el aura azul también. Pero esa... Bueno, sí la puedo hacer, pero no tiene mucha diferencia por lo que... Ya vamos a intentar hacerlo. Voy a hacerlo super rápido. ¿Ok? Vamos a intentar hacer ese Trunks. Sí, vamos a hacerlo super rápido. Hacer los puntitos. Porque lo vamos a hacer de frente. Sí. Ahí está. Con puntitos de referencia. Sé que no me va a salir... Bien... Bien... Bien simétrico. Pero vamos a intentarlo. Vamos a hacerlo lo mejor posible. Aquí está la mitad. Ahí está. Luego aquí sacamos los dos... Los dos mechoncillos. Hola, prueba, hola. Sacamos los dos mechoncillos. Y... Hacemos patillas. Y hasta la misma altura. Sí, la misma altura por acá. La misma altura por acá. Ahí está. ¿Ya a quién estás haciendo a Trunks? Estamos haciendo a Trunks. Aquí, por acá. Ya. Estamos haciendo a Trunks. Aquí, por acá. Sí, estamos haciendo a Trunks. Estamos haciendo a Trunks. La vestimenta no me acuerdo cómo es. Sinceramente no me acuerdo cómo es. La vestimenta. Llegué tarde, ¿no? Recién llegaste. Hola, dibujas. Bien, gracias. Vamos a hacer la mitad por aquí. Y la otra mitad por acá. La otra cera. Sí. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Hacerlo a los detalles. Ya. Detalles de los ojos. Así. Detalles de los ojos. Y luego ya está la nariz. Ahí la nariz me salió muy allá. Bueno. Ahí vamos. A Trunks. 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 Está muy bravo el Trunks. Está muy bravo el Trunks. Así. Ya. Dibujando muñecos diabólicos. Dice mi mamá. Así también me decían a mí. Así también me decían a mí. Igualito. El muñeco de los pelos parados. El muñeco de los pelos parados. El señor Goku. Ahí está el Trunks. Vamos a hacerlo también lastimado por la batalla. Ya. Vamos a hacerlo lastimado. Aquí detalles de cabello. Ahí está. A mí me decían que eran unos demonios. Sí. A todos. A todos nos decían que eran unos demonios. Vamos a ver qué más podemos hacerle. Vamos a ver si nos sale con la espada. Ya. Miren. Primera vez que voy a hacer esto. Ya. Primera vez que voy a hacer. Así que de los errores aprende. Vamos a intentar hacerlo con la espada. Ya. Primero dibujamos. Primero dibujamos. Los nudillos. Los nudillos. Los nudillos. Ahí está. Y los dedos. Los dedos que aquí agarran la espada. Ya. Pues dibujos. Pues dibujos. Ahora Naruto. Hola bro. Cuando el mío. Cuando tenga el otro celular. Porque ese dibujo que tú quieres es con referencia. O sea el dibujo de perfil que tú tienes. Ahora aquí está la espada. Con su mango. Aquí está la espada. Sí. No recuerdo sinceramente cómo es la espada de Trunks. Sinceramente no lo recuerdo. Ya. Y aquí va a salir la espada. Muy grande para acá. Sí. Pero aquí va a estar agarrando con. Con el dedo gordo. Ya. Yo soy de Ecuador. Yo también soy de Ecuador. Y aquí hacemos los brazos. Que tiene Buso Trunks. En esta transformación. Tiene su chalequito de la corporación Cáxula. Ahí está. Ahí está. Todos somos de Ecuador aquí. Hacemos Pecho. Por favor, denle en like para que más gente se conecte. Del en like, por favor, que para que más gente se conecte al directo. Sí, por favor, denle en like para que más gente se conecte al directo. Yo también, Miguel César, las yonón, yo tampoco. ¿De dónde son? ¿De dónde son, amigos? A ver, esto no está mal, me sé lo está bien. Acá van a salir las manos. Uy, esta mano me salió horrible. Esperen, déjenme ver cómo arreglo esta mano de acá. Primero vamos a hacer el pantalón. Ya. Podemos hacer el pantalón. Ahí está. Vamos a hacer el pantalón. Ahí está. Ya, y las botas por acá. Bueno, vamos a arreglar esta mano que salió así, está feísima. A ver cómo la arreglamos, cómo la arreglamos. Ya sé. La ponemos hacia abajo, ¿sí ven? La ponemos hacia abajo, hacemos como que esto no existe. Así. Ya. Esto no existe, este puro brazo. Así. Y por acá va a estar la mano. Ahí está. Creo que la arreglamos. Y creo que la arreglamos ahí. Listo. Y ahora vamos a hacer la electricidad que tiene en esta fase. La electricidad que tiene en esta fase. A punto de derrotar a Zamas. Dice. Antes yo dibujaba con tutoriales, ahora con imágenes de referencia. Sí, así se comienza. Ahora vamos a ver si nos salió bien. Miren. Sí, sí nos salió más o menos bien. O sea, esto yo hago para ver si el dibujo en realidad no salió bien o no salió mal. Miren que aquí igual se ve un poco... O sea, el espejo. Esto lo pueden practicar, ayer lo expliqué. O sea, para nosotros a veces el dibujo está bien, así como lo vemos de este lado. Pero si ustedes miran la hoja y lo ven, ven el dibujo por detrás como espejo, pueden ver los errores. Y creo que así nos salió más o menos bien. Listo. A ver, después de este seguía Gohan. Después de este seguía Gohan. Ya está Trunks. Ahora vamos a hacerlo a Gohan. Vamos a hacerlo a Gohan. Por favor denle en Like. Para que más gente se conecte a los humildes directos. Ya. Con Gohan comenzamos así. Gohan Super Saiyan 2. No, ya sé. Voy a hacer algo también. Voy a experimentar hoy día. Voy primero a comenzar con los ojos. Y luego voy a hacer el resto de la cara. Ya. Voy a hacer primero los ojos. A ver cómo sale. A ver qué tal sale. Primero el ojo derecho. Así el ojo derecho. La mejilla. Recuerden que Gohan niño tiene la nariz pequeña. Ahí nomás. Sí. Y luego hacemos el otro ojo. Por acá. Ya. Hacemos el otro ojo así. La nariz. Y luego la boca. Ok. Tú comentaste en mi video. Hola de nuevo bro. Hola Ángel Iván. Lejía Guzmán. Luego hacemos la frente. Hacemos. Cara. Cara. Mandíbula. Muy pequeña. Ya que es un niño todavía. Aquí Gohan es un niño todavía. Y ya podemos hacer el mechoncito. Que le sale por aquí. Ya. Orejas. Y este. Las entradas. Ok. Este es tu primer dibujo. No. El segundo dibujo es de Dragon Ball. El segundo. Ya. Hacemos esto. Esto. Y esto. Ahí está. Gohan Super Saiyan Fase 2. ¿Qué más? Vamos a hacer el cuello. Cuello. Ahí no más. No tan grande. Porque lo estamos haciendo cuando es pequeñito. Así. Luego hacemos el cabello. Hacemos el cabello. El cabello. El cabello. 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 aquí ahora se acaban tus likes ya mismo luego hacemos pecho pecho ahí con la ropa rota de piccolo con la ropa rota de piccolo seguimos, seguimos y ahí está vamos a hacer ahora hombros bíceps muy bien, gracias tríceps y antebrazos hacemos las mangas rotas mangas rotas, así y por aquí sus manos bueno, tal vez lo vienes, gracias dice, creo que su cabello es más grande bro puede ser no sé luego hacemos el torso del gohan el torso del gohan el trapezo no salió está muy ahí está ya ya luego hacemos el cinturón hacemos el cinturón y por último el pantalón lo 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 le lo 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 le lo le le hacer el efecto de camisa rota, efecto de camisa rota, rasgos, aquí también efectos de manga rota, nudillos, también, efectos acá también del pantalón roto, así, acá roto, 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 ahí, ya, y luego hacemos los detalles del cabello por último, ya, tiramos líneas, tiramos líneas, tiramos líneas, tiramos líneas, y por último, los rempálagos, los relámpagos, la electricidad, así. Dicen, hola, el perro XD XD, hola, ahora por favor, puedes dibujar a Goku pequeño de Dragon Ball GT, sí, podría dibujarlo, vamos a ver, vamos a intentarlo, hacer ese Goku de Dragon Ball GT. Al Goku niño, esperemos se conecte otra vez de nuevo el internet, está horrible el internet, ahí, se conectó bien, por favor, denle más like para continuar con el directo, eh, se fue el internet, se me fue el internet, por eso se pausó, ya hicimos a Gohan Super Saiyan 2, a Trunks, ahora vamos a dibujar a Goku de Dragon Ball GT. Goku niñito, vamos a dibujar a Goku niñito, Goku niñito, si, comenzamos por aquí. Vamos a dibujar a Goku niñito, a ver, vamos a hacerlo de frente, ya, por aquí, por aquí más o menos, más o menos, por aquí, y por aquí, por aquí, más o menos, por aquí, y por acá, ahí, y ahí. Vamos a hacerlo de frente, esos puntitos son para tener un poquito de referencia para que nos salga un poco simétrico. Ahora, hacemos esto, y esto, a ver, por aquí, y esto, ahí. Ahora, hacemos barbilla, y barbilla. Ahí está Vamos a hacer a Goku De Dragon Ball GT Vamos a hacer a Goku De Dragon Ball GT Ahí está Ahí está Jab Ahí está Y ahí está Hacemos Aquí está la mitad Vamos a hacer las cejas Si, muy serio este Goku Bueno, no está en serio Normal Vamos a hacer a Goku Un niñito de Dragon Ball GT Ahí está La misma distancia Ahí está Luego hacemos Mejillas Nariz Y boca Ya Ya Y boca Por favor denle like Para que el directo Siga llegando a más personas Ya denle like por favor Ahí está Ya, bueno Esto es más acá Es más acá Maldición Me salió mal Esto es más acá arriba Ahí está Ya Y luego hacemos las orejas Hacemos las Orejas Ahí está Las orejas Ya Saludos Diego Saludos Luego hacemos El cuello Que es muy pequeñito Hacemos su trajecito Hacemos su trajecito Ahí está la mitad Acá está la mitad Ya Sus pechos Si no tan definidos Ahí nomás Ahí Ya Y porque Hacemos los cuadros Por acá Ahí está Luego hacemos El resto de su ropa Ahí Y ahí Ya Hacemos el resto De su ropa Así Ya Luego hacemos Hombros Bíceps Y antebrazos Hacemos 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 Ahí está Luego de esto vamos a hacer Siento Torso Lo mismo por acá Lo mismo por acá Ya Cinturón Cinturón Así Y luego como su tipo falda Azul Dice dibujazo Solo hablo Te extrañé ¿Dónde estabas? Dibujazos Si se me hacía raro Que no estaban Estabas en los Directos ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ahí está Lo va a hacer ¿Cuántos dibujazos hay? Porque he visto otro chico que también tiene dibujazos No sé si es los mismos No sé Luego hacemos Por último Por último Las piernas Por ahí Por aquí no más Ya ¿Ya viste? Era un ball super super giro En cine No todavía Ya me la vi en Ahí por Facebook Pero cuando salió Subtitulada Todavía no me la viste en español Y por último Los pies ¿Dónde? ¿Cómo se llama la app? ¿Cómo se llama la app? Dice Bro ¿Cómo haces para no equivocarte O dibujar mal? Si dibujo mal O sea Si me equivoco Bastantísimo Si no Que ya me sale esto De práctica O buscar O buscar ¿Cómo se llama la app? ¿Se llama la app? No, 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 no. 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 Gohan Super Saiyan 2, Goku de Dragon Ball GT y Atronx de Dragon Ball Super. Aquí tenemos a las tres franquicias. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Z, GT, Super. Así estamos. Díganme en sus nombres para poderles enviar un saludo y ya despedirme. Yo no sé dibujar, yo no sé dibujar, yo tampoco sabía, solo es con práctica, mucha práctica. Te quedo chido los dibujos, gracias. Samuel, saludos. Gracias a Samuel por estar aquí. Gracias a Samuel por estar aquí, nos vemos en un próximo directo. Anime fan, anime fan, anime fan, anime fan, grande, gracias, Abel Quintero, gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo, gracias bro, siempre he querido que me saludes. Samuel Z, saludos otra vez entonces. Entonces, me encantan estos videos, anime fan, gracias. Bueno chicos, nos vemos. Ya me, el brazo izquierdo ya me está temblando. Porque solo dibujo con una mano y el brazo izquierdo sostiene el celular. Entonces, gracias por apoyar este TikTok humilde. Y nos vemos. Gracias.